Bueno, ¿qué tal gente? Aquí estamos en otro nuevo video Y bueno, disculpen mi voz Pero me acabo de levantar Eh, como saben Bueno, como saben, no, pues no saben Eh, el tema de hacer el mapa nuevo O sea, como lo hago yo Es que para que vaya a 20 FPS Y no haya chun corrupto Eh, lo dejo cargando y eso tarda como 6 horas, o sea, hasta que cargue el mundo Así que tengo que esperar hasta que termine el E.O.T. y ahí ponerlo a cargar Por eso es que tarda bastante Ay, me hagan yo aquí Así que bueno, vamos a empezar ¿Ok? Esta es la zona del spawn Este es el nuevo video más de navidad, miren Está muy fachero, amigo Miren, ahí Facherísimo, fuerte Eh, pero bueno Como saben, o sea, este terreno Está como muy desnivelado, así ven Entonces es complicado perder un spawn porque va a quedar mal Entonces, como lo que siempre hacemos Es decir, hasta 250, 250 Ok, de acá marcar en la altura base del mundo Que es en la 64 Pero obviamente yo te voy a estar en la 65 Para que la que marco, ven, ahí es la 64 Ir hasta menos 250, menos 250 Ya casi ir hasta acá arriba 1 Y romper todo esto Ok, para que quede como una parte plana Todo alrededor del spawn Para que sea cómodo de De O sea, de pepear alrededor del spawn Y para que el spawn quede bien, etc Así que bueno, ahora los traigo cuando yo Se deslaguee porque acabo de romper medio mundo Así que bueno Bueno gente, acá ya se rompió Igualmente estuve un tiempito para poder buscar el spawn de navidad que quería buscar Eh, y bueno Básicamente, ahora como ven Me queda esto así como alto Y lo que hacemos es Con el barre smooth Ahí estamos Le vamos dando así Y como ven Va quedando fachero O sea Si ustedes están quiteando por acá Tipo, les es cómodo O sea, podría ser mejor Pero bueno Ahí estamos ¿Vieron? Tipo La idea es que sea cómodo para los players O sea, si bien Está bueno aunque Que sea fácil de hacer Porque Quieran o no Tipo, yo Estén mapas Todos los sábados Y por ahí a veces se ve un poco repetitivo Y bueno, miren Cuando hay ¿Dónde hay que seguir hablando? Cuando hay así Hay que sacarlo con la picacha esta Y esto Drain 10 Perfecto Ya quedó bien Y le damos matraca con esto Así que bueno chavales Esto es básicamente lo que hago yo Todos los sábados Con froseado Bueno, con froseado Últimamente hace mucho mapa No hace nada Porque se la pasa jugando a LOL Es enfermito a LOL Así que bueno Eh, ahora los traigo o no Cuando, no sé Cuando haga algo Cuando haga algo más interesante Bueno gente Eh, acá lo terminamos Pero esto me ha ayudado Eh, acá hay unos retoques Pero no pasa nada Y bueno Ahora básicamente Un eje está así Antes de pegar el spawn Tengo que hacer los robots Ok Porque los robots Como que sobrepasan el spawn Así que bueno Vamos a retirar el spawn acá primero Porque si no es muy bueno esto Spawn, set, warm Spawn Set, warm Item Ahí está Y bueno Ahora es Road, clear 3000 Y bueno Si yo ahora acá me acerco Acá no va a pasar nada Porque ya está todo cliriado A partir de acá Van a ver Como todos estos pastitos Se van a ir Miren Cuando venga el clear Ahí va por 200 Ahí va por 250 Ahí está Miren Ahí se está llegando todo Ven como van desapareciendo En un Hubo acá En una aldea Espera, tengo que sacar Miren Miren acá Acá se ganó Cuando pase por acá Ahí está Ven Miren Es como que va limpiando todo Para cuando pase el rodado Cuando pase el rodado Ya pasa Tipo así los pastos estos Para que lo bugegan Y bueno Esto es como una limpieza Matutina O sea Esto es lo que Como dije Lo que limpia Para que no se bugee el rodado Así que bueno Ahora les los traigo Cuando esté generando Los robots Bueno gente Miren Acá tuvimos un inconveniente Con el rod clear O sea no Obviamente no Es la primera vez Que ponemos estos videos más Y como que no limpio todo esto Así que estoy impiando Hice una actualización En el plugin Ok Y me pidió que diga Textualmente Bueno No voy a decir textualmente Como el médico que lo diga Pero les aclaro Que este plugin No está a la venta O sea Si quieren cualquier otro tipo De plugin Le pueden hablar a él Pero este plugin de robas No lo va a vender Bajo ninguna circunstancia Aunque ahí lo dijo De otra manera Pero no lo voy a decir Como lo dijo él Así que bueno Vamos a esperar Que venga de nuevo Acá pueden ver en el chat Va por 400 Estamos en el 850 Así que Mientras tanto Podemos hablar de la vida Acá estamos parados A ver de la estrella Esperando a que llegue El Papa Noel O sea Y vos brotón ¿Qué hacés? Sos como un Papa Noel Cascanueces Bueno no habla Porque es tímido Y bueno Ah estaba muteado ¿Qué sos? Sí Estaba hablando como pelotudo Un pelotudo soy Ahí viene Bueno Bueno Un inconveniente también Ya veo luego dos Bueno gente El teampin no lo puede sacar O sea no se ve en donde Lo anda el blowing Así que le voy a sacar yo manual Así que bueno Los robots son Acá desde 0 7 bloques para acá al lado O sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok Entonces lo que vamos a hacer es Con el word edit Vamos a marcar Desde ahí Desde ahí Hasta ahí Hasta ahí Y vamos a ponernos en 0 Vamos a expandir 300 Vamos a dar 3000 Y expand 120 app Esto le vamos a poner Replace Cuáles son los paneles De iron Ok 101 Replace 101 Toma El panel de vidrio 102 Por 0 Listo Ahora sigamos hasta 800 Este es mi post 0, 100, 800 Todo esto tendría que haberse Limpiado Perfecto Ya no está más Así que bueno Ahora me toca hacerlo Para todos los robots De los robots Que no haya problemas Y bueno Los traigo de nuevo Cuando se estén generando Los robots Bueno gente Ahí miramos Y quedó todo bien Así que le vamos a generar Royal Gen 3000 Va al bloque Diamante y Esmeralda Que son los que yo Tengo que reemplazar Así que tranquilos Esmeralda De Redstone Así que no se preocupen Así que bueno Miren Le agregué los vidrios Estos de color rojo Que creo que quedaban Fachilísimos Y bueno Ahí se están generando Los robots Miren Tan 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 No No Muy fachero Miren Con los vidrios Ahora le vamos a agregar Obviamente ahora le voy a reemplazar Estos Estos bloques Por Clay Pero en el plugin No los voy a poner Stimpy Uy bueno Esto no me gustó Mucho como quedó Pero bueno Así que bueno Bueno gente Ahora estos están muy hardos Me encantan Como quedan en HSF Porque la gente No tiene que saltar Ni nada Y se adaptan al terreno Así que bueno Ahora los traigo Cuando Este Bueno Ahora más No pará Tengo que esperar Que termine Ahora los traigo Nuevo Cuando esté Reemplazando Todo esto Bueno gente Ahora vamos a pegar El spawn Que ya termine eso El spawn Se llamaba Winter UHC UHC HCF Ay No puse Lo De gente Ahí está Basta Vamos a ver Si pego el spawn Ahí estamos Bueno No está No está tan feo Como pensé que iba a estar Lo compramos en MC Market Estaba medio medio Estaba medio medio Pero bueno No importa Callate Uno Dos Tres Cuatro Que vamos a ir Los cuatro bloques Uno Dos Tres Cuatro Tres Basta Un Que no se genera un piso estable Amigo Como que está todo desnivelado What the fuck Tres bloques Vamos arriba Rezo No no Porque Está bien así O sea El desnivelado Si el spawn Entendés Nada Ok vamos a poner Replace Air Vamos a ver Que tal sale esto Ok Con snow Vamos a comenzar Snow Que es la 80 Ahí estamos Bueno Eso No quería hacer Va acá Desde ahí Hasta acá Ahora sí Ok Quedó bien Si Quedó bien Si Quedó mejor Antes Este estaba horrible Así que bueno Este es el nuevo spawn De Vamos a tirar el spawn Acá Set Spawn Set World Spawn Acá supongo que estará la job En efecto Pero se llenaba de nieve En el replace que hice Así que lo tenemos que arreglar Bueno Me cago en lo que es la job La job igual No esa no es la job La job es acá Rezo No no la job es acá Rezo No pero dice Job ahí gigante Igualmente vamos a sacarlo Lo voy a sacar acá O sea no lo voy a poner acá Así que vamos a romper esto Ah dice acá la job Tiene que subir una escalera Pero está como muy incómodo ahí Así que la job va a estar acá Gem Load Carteles A este A este No No en el pastel Rotate 90 Ok perfecto Vamos a poner eso ahí Y ahí Replace Col Col No en el pastel Snow De nuevo No en el pastel No en el pastel No en el pastel No en el pastel La 159 14 y 13 Perfecto Replace de 80 por la 159 14 159 13 Ahí está Ah me olvidé Ah no 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 Replace de los robots Ok acá vamos a poner el end portal frame Ok acá vamos a poner el end portal frame Que nunca está 15000 Ok y ahora seguimos con la job Acá tenemos que hacer tacate Tacate Vamos a poner expand 3000 Que es hasta donde llegan los robots Expand 100 up Para arriba Y expand 100 down Vamos a poner replace Esta weá Que es la 152 152 por 159 14 Ahí está Ahí está mucho más cachero de lo que estaba antes Y la esmeralda Por la 133 Replace 133 Por 159 13 Ok Y de cual esquina Las manos arriba Y que vivan a quina Ey Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh no pain No gain Los míos suben por ley Yeah Oh shit quiero ver Mujeres mamani Vivo sin estrés Oh Mujeres mamani Mujeres mamani Mujeres mamani